Ciudadanos inician procedimiento legal de revocación de mandato de Rubén Rocha Moya. Un grupo de ciudadanos inició formalmente, con apego a la ley, el procedimiento legal de revocación de mandato de Sinaloa al gobernador Rubén Rocha Moya. Presentaron un oficio firmado por 30 personas, el cual insta al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a analizar el documento y definir si es procedente. A partir de ese momento emitirán formatos y procedimientos para continuar el proceso. El grupo de ciudadanos, encabezados por Miguel Ángel Murillo, considera que el titular del Ejecutivo Estatal no ha cumplido sus funciones de garantizar la seguridad en la región. Argumentan un estado de ingobernabilidad y desastre económico. E invitan a todos los ciudadanos y colectivos inconformes a que se sumen y presenten firmas para la revocación del gobernador de Sinaloa. Los ciudadanos solicitaron que la recolección de firmas pueda llevarse a cabo también de manera electrónica. Gracias por ver el video.